¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video desde mi cama, que bueno, hace mucho que no les traía un video aquí acostado, pero pues estoy cansado y miren, aquí suena mi cama, si le alcanzan a oír, bueno pues este, estaba cansado y dije, voy a hacer un videito aquí recostado y pues en este caso les traigo este fabuloso título que ha hecho un video. Y a mí, en lo personal, me tiene completamente, no sé si decir encantado, pero yo creo que es llevarlo a demasiado, ¿no? Pero bastante entretenido, sinceramente, ¿no? Porque ayer que terminé de grabar el video que bueno, que les subí, pues no paré, seguí jugando y seguí jugando y cuando vi ya me había pasado otro capítulo y bueno, bueno, bueno. Bueno, está bastante genial este juego y ya vi dónde está la pequeña trama que nos quieren hacer estos desarrolladores. Ya decía yo, ¿por qué este juego es tan bueno y es gratis, por decirlo así? Es un juego gratuito, este, es genial y solamente hay que pagar como para, para desbloquear más armas y cosas así, ¿no? Pues no, ya vi dónde realmente reside aquí la compra de este juego, simplemente es en los mapas. Hay más mapas que bueno, ahorita se los mostraré, pero también les quería mostrar otra cosa. Sí, 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 cambiando radicalmente de tema, sería esto de muerte diaria, que bueno, apenitas me lo acabo de pasar este, hace unas horas. Bueno, fue en la madrugada cuando simplemente me desperté y dije, ¿esta cosa qué será? Que todavía no lo he probado. Lo abrí y es un mapa, bueno, es un nivel completamente distinto, muy difícil. Es muy difícil este nivel, bueno, estos niveles parece ser y pues me lo pasé y ya no puedo volverlo a jugar hoy. Así que hasta mañana tendremos otro de muerte diaria y pues son mapas muy complicados que bueno, yo creo que esto sí, este, valdría la pena haberlo grabado. Y también tenemos esta otra cosa que dice Maratón Matanza, que es súper divertido. Esto hasta te ponen musiquita de la guapa y yo no sé si me sale a copyright, pero se los quiero mostrar. A ver, esperenme, déjenme levanto. Ay, par, porque aquí necesito más precisión. A ver, necesitamos más precisión por aquí. Y pues como pueden ver, mi mejor racha es de 14. Llevo dos sesiones de juego. No sé si haya límite o por qué me marca aquí las sesiones que llevo. No, sí, solamente, bueno. Mi mejor racha es de 14. Ese es el total y el 21 son las muertes totales que he hecho aquí. Venga, vamos a darle a jugar y aquí como pueden ver sale la musiquita toda guapa. ¿Ya lo oyeron? Uy, aquí yo no sé si me convenga mucho esto con el grabador, porque si ya de por sí cuando lo estoy jugando me cuesta un poquito calcular el timing de los FPS al grabar, pues en esta cosa pues aún más. A ver, porque es aquí echarle ganas en la zona letal. Y es esto, es simplemente ir haciendo muertes de estas especiales. Y yo creo que está genial. Muy buen minijuego. Más aparte, por la musiquita, pues mucho mejor. Así que, ahí está. Y vamos viendo a distintos Jasons con distintas armas. Ahí está, otra más. A ver si puedo batir mi récord de 14. No lo creo, porque ya después llega el momento en el que se pone muy, muy difícil. Y pues ahí vieron que estuve al límite. Al límite esa muerte. Bueno, como pueden ver, acabo de fallar. Y bueno, se escapó. Siete. Fue mi combo máximo en esta ocasión. Bueno, bueno, bueno. Y lo útil que es esto, es que te dan sed de sangre. Así que puedes este aquí farmear fácilmente. Yo ya les había dicho que otra forma de farmear sería volviéndonos a pasar los niveles. Y de hecho, pues miren nada más. Miren dónde voy. Nos habíamos quedado por aquí en el nivel número siete. Eso sí me acuerdo, porque lo vi en mi propio video y dije. Bueno, ahí es donde me tengo que quedar. Porque después, como les digo, seguí jugando. Y me pasé esto. O sea, me pasé este nivel completo. Y después me pasé todavía también este. Todos los niveles completos. Y pues ahorita voy aquí en problemas de Manhattan de Ioni. De Ioni o de Ioni o como se escriba eso, se lea eso. Así que bueno, nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Nivel número siete, me acuerdo. Y pues ya tengo otros Jasons. Tengo al Jasons Zombie. Y ya. Solamente tengo al Jasons Zombie. Y también al Jasons Congelado. Cierto, este no se los había mostrado, ¿verdad? Porque es del siguiente mapa. Pero bueno, vamos a tocar aquí con el Jasons Presidiario. Sí, sí, porque es el que tiene que venir aquí en la prisión, ¿no? Madre mía. A ver, espera un momento. Que tuve aquí un pequeño desliz. Esto no es lo que tenía que hacer. Y bueno, ya estamos de vuelta por aquí. Y aquí lo que tengo que elegir es el nivel número siete. Que es donde nos habíamos quedado. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos habíamos quedado el lunes lunático. Y a partir de ahí, pues vamos a seguir esto, ¿no? Venga. Lunes lunático. Le vamos a dar toca para quitar la máscara. ¿Puedo quitarle la máscara? Ah, amigo mío, eso yo no lo sabía. Bueno, bueno, tenemos un Jasons Presidiario sin máscara. No, se ve más adorable con la máscara. Sinceramente. Venga, vamos a verlo así. Está un poquito feo Jasons, pero no se lo digan. Y pues nos habíamos quedado aquí, en este nivel. Siempre te preparaba pastel de carne, Jasons. ¿Recuerdas? Eras un niño muy dulce. Y se... Sí. Me encanta Jasons, ¿eh? A ver. Bueno, has dicho, me encanta este Jasons porque se ve todo, todo genial. Todo al estilo que ya me dijeron cómo se llamaba esa serie que yo me acordaba al jugar este juego. Es South Park. Sí, sí, sí. Y sí se parecen mucho los diseños a South Park. Y aquí el punto es que los puedo, este, asustar. Y se queman. Pero si hago esto, este... Después, cuando sale la muerte final, no puedo llegar a ella. Sí, sí. O sea, no hay forma de que pueda llegar porque me quedo bloqueado de todo. Entonces, ¿esto cómo lo pasé en su momento? Me acuerdo que esto lo habíamos hecho... Pues si no puedo ir para la derecha, ni la izquierda, ni para abajo, pues vamos para arriba. Ahí está. Sí, sí, sí. GG well play. Después esto aquí, creo. No, no, no. Ya la acabas de regar, Makoto. ¿O sí? A ver. Madre mía, estás un poco dormido, ¿no, Makoto? Sí, eso parece... Que estamos un poquito mal. Porque lo que se tiene que hacer es esto, ¿no? Sí. Ahí está, perfecto. Y después para acá, esta muerte está toda guapota. Y tampoco son niveles muy difíciles, muy extremadamente difíciles, que te cuesten mucho trabajo estarlos pasando, como pueden ver. Este, es simplemente pensarlo un poquito. O si no, pues, es estar de prueba y error. Haces una cosa, si no te sale, lo haces distinto, lo haces distinto hasta que te salga. Eso es lo que más o menos es lo que tengo que hacer en el otro que les estoy diciendo de muerte diaria. Porque, pues, ahí sí se me complica. Ah, cierto, también les quería mostrar esto de comprar las armas, ¿no? Que puedes comprar las cajitas estas. Y cuestan un poquito caras, ¿eh? Porque, a ver, me pone ultra. Comprar ahora. Compre un paquete de armas para que Jason lo use e intercambie. Cada arma tiene 10% de probabilidad de ser un arma de nivel plata o un 1% de probabilidad de ser un arma de nivel oro. ¿Cómo se quedan? Y en esto, ¿qué dice? Ultra, 20. No lo sé, cuesta un poquito caro. Pero me habían dicho que si compras algo aquí en el juego, ya no te salen anuncios. Y eso creo que en parte no sé si sea bueno o sea malo. Porque con los anuncios vas subiendo tu sed de sangre, ¿no? Y bueno, no sé si eso sea bueno que te quiten los anuncios para siempre. Pero lo que no sé, y esto me gustaría que me lo confirmaran ustedes, es que también cuando tú quieres comprar un mapa... De hecho, ahorita se los muestro. Pero cuando quieres comprar un mapa, te pone que tienes que comprarlo desde la aplicación, ¿no? Algo así. Entonces, este... Mejor ahorita se los explico porque no me van a entender. A ver, vámonos para atrás. Pero eso sí quisiera saberlo. De si... Comprando algo por aquí, ya no te salen anuncios o qué pasa. Así que bueno. Vamos a hacer aquí la muerte final. La final kill. Ahí está. Al pobrecito lo rajamos, ¿vieron? Perfecto, épico. Y pues poco a poquito. Ah, cierto, mi sango... Mi sango. Mi rango por aquí es once. Bueno, yo no sé cuánto sea el rango máximo aquí de sed de sangre. Y pues por aquí esto pinta complicado, ¿no? Bueno, eso parecería, ¿no? Eso parecería para los noobs, ¿no, Makoto? Pero tú no eres de esos. Ahí está. Ya salió el convicto final. Pero nosotros nos cargamos aquí a los policías también. Porque pues para eso están, ¿no? Así que ahí están. ¿Y aquí qué pasa si fallo? Eso nunca lo he hecho. Bueno, nunca he fallado aquí. Pero si llegase a fallar, ¿qué pasa? ¿Se repite el nivel o qué? Bueno, no lo sé, Rick. Venga, vamos en el nivel 9 de 13. Y bueno, vi que varia gente se lo empezó a descargar este juego y me empezó a decir que lo estaban jugando y que les estaba gustando. Me alegra que les gusten estos juegos porque, pues, no sé, me hace sentir en empatía con ustedes de que... A ver, ¿qué dice aquí? No creo que sea la salida, Jason. No dejes de buscar. Sí, mamá. Sí, mamá. A ver. Venga, vamos allá. O sea, ¿cómo que no cree que sea la salida? Ah, cierto. Este nivel yo me acuerdo que creo que este sí me costó. Me costó lo suyo. Porque aquí, ¿qué se tiene que hacer? A ver. Más aparte aquí hay una muerte de estas todas guapas. Ahí está. Y después aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí ya no se puede hacer nada. Sí, sí. Aquí estuve yo un buen rato, yo me acuerdo. A ver, vamos a ver. Espero que este no sea el caso. Que me lo pueda... Que me pueda acordar como lo hice. A ver. En este caso, saltamos esto porque no tengo tanto tiempo. Uf, no. Esto no es así. Madre mía, se me quiere complicar este nivel. Se me quiere atragantar por aquí. Pero no nos vamos a dejar porque somos Jason, el maníaco asesino súper adorable. Y en este caso, pues, se los juro, no me acuerdo cómo yo me paso los niveles. Simplemente es cuestión de estar aquí a prueba y error. Y pues, venga. Guau, ese estuvo genial. Creo que esta no la había visto. O quién sabe. Bueno. Y después aquí, ¿qué se tiene que hacer? A ver. Piensa, Makoto. Piensa. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Madre mía. Willy, eres un crack. Perfecto, perfecto. Y después por aquí. Este tipo está barbón. ¿Ya lo vieron? Bueno, bueno. Ahí está, perfecto. Le queríamos rebajar un poquito la barba, pero se nos fue hasta el cuello. Así que ahí está. Nos va a decir que si podemos ver un anuncio o no. A ver, baño de sangre nivel 10 de 13. Venga, el baño de sangre. A ver, por aquí también se ve complicado. Se ve complicadote. O eso dirían algunos, ¿no? ¡No! ¿Y ahora este huyó? ¿Por qué huyó? No le he hecho nada. Bueno, eres así o más listo, ¿eh, Makoto? Me encanta. ¿Vieron cómo me arrestaron? Aunque creo que íbamos bien. Sinceramente, no me acuerdo cómo me pasan estos niveles yo. Y no puedo ir para acá porque si no ya me atrapan. Así que si voy para acá. Y para acá. Y para acá. Pues no pasa nada, Makoto. Es cierto. ¿Y aquí? ¿Qué me dices? Tampoco. Para acá. Acá sí. Este policía, el chiste es que nos está tocando la moral por aquí, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Cómo nos está tocando la moral. A ver. Creo que ya la regamos. Creo que sí, creo que ya la regamos por aquí. Ya no hay forma de pasarnos este nivel. Y bueno. A ver, venga. Ahora se me están atragantando demasiado los niveles, creo yo. Tal vez sea más fácil y simplemente es ir hacia acá. Y después, ¿qué, Makoto? Es cierto. Después volvemos a quedar completamente igual. Creo que ese tampoco es el caso. Y la mamá como que nos quiere decir algo. Venga, a ver, dinos algo. ¿Necesitas ayuda, cariño? Podré ayudarte después de esas palabras de nuestros patrocinadores. Bueno, quieren hacerme ver un video. A fuerzas me quieren hacer ver un video. Y bueno. Pues igual y lo vemos. Porque si no. Puede ser que no nos pasemos esto. O puede ser que sí. Bueno, miren nada más cómo huye. Ahí está el convicto final. Y por un momento sí pensaba en darle ahí ver el anuncio, ¿no? A ver. Ya estamos a punto. Y aquí sí me pide que veamos un anuncio, ¿verdad? Venga, vamos a verlo. Ahí está. Di que sí. Y tenemos una cajita nueva. Rango 12. Estamos aquí en el set de sangre. Rango 12. Y pues esperemos una cajita chula. Que de hecho, no se los había dicho. Pero ya tengo un arma de nivel plata, ¿eh? ¿Cómo se quedan? Y en este caso tenemos una tetera. Bueno, yo quiero matar con una tetera. Les vamos a dar ahí de... También tengo un sartén, ahorita que me acuerdo. Que tampoco se los he mostrado. Y pues aquí, este es por turnos. Esto me molesta. Porque estos de por turno me ponen muy nervioso. Así que vamos a ver si en esta ocasión puedo pasármelo. Cinco turnos, ¿eh? A ver. Esto sería así. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahí está. GG. Wellplay. Tampoco era muy difícil, muy complicado. Pero bueno. Me hace ilusión pasármelos así rápido. Y ahí está. Lo matamos... Lo atravesamos con una tetera. Eso es otro nivel. Jason no para aquí innovando en sus muertes. Ese tipo... Ese tipo es el guasón. Bueno, está súper feliz. No lo veo como que esté muy asustado. Está creo que drogado. El que está al ladito de mí. Al ladito de Jason. Bueno, venga. Vamos por acá. Por acá. Y aquí... Ah, cierto. Este nivel también se me complicó en su momento. A ver. Ahí está. Bueno, la verdad es que no. Se me están atragantando unos niveles que creo que en su momento no se me atragantaron. Y estos que sí. Pues ahora no. Venga. Ahí está. Y pues creo que solamente nos faltaría el último nivel por aquí. Y les voy a mostrar eso que les quiero mostrar de los mapas que se pueden comprar. A ver. Nivel 13. Este tiene que ser súper chungo. Ah, ya me acordé. Este me costó. Uf. No permitas que te dejen encerrado, Jason. Tú no eres el que debería estar en la silla. Bueno, en esa silla. Sí, mamón. Venga. Vamos por acá. Y pues aquí el punto es como que... Ir de un lado para otro. En este caso creo que ya la regué. Esperemos que no. A ver. Nos cargamos este policía. Nos cargamos este otro. Uy. Igual y sí ya la regamos, ¿eh? Sí, yo creo que ya la regamos. Venga. Vamos para allá. A ver. A lo mejor el punto es ir primero por este. Después repetimos nuestras acciones. Y vamos por los demás. A ver. No puedo ir por acá. Por este sí podemos. Por este también podemos. Y después, ¿cómo llegamos a ese otro? Ese es el punto. Amigo mío. Así de sencillo. Nos pasamos la cárcel. Mezcabeché a todos los policías. Como pudieron ver. Creo que la última vez ni siquiera maté a los policías. A todos los policías. Sino que simplemente maté a este. O no lo sé. Pero el punto es que estuvo épico. Y más aparte tenemos aquí una animación toda guapa. Con Jason aquí electrocutando a este... ¿Cómo se llama? A este Kenny. Ya parece que Jason no va a tener fuerza de levantar una palanca. ¿Vieron? Se le hace la cabeza chiquita. Y grandota. Es como el chorrito. Y bueno. Tenemos anuncio. Y bueno gente. Tal parece ser que cuando terminas un mapa te sale un anuncio en toda la cara. Así que no te esperas. Y que no puedes saltar. Y bueno. Pues ya pudieron ver cómo me pasé también la prisión de máxima seguridad. Y pues después vamos a seguir con esta zona. Que sería la de el invierno asesino. Y bueno. También por aquí lo que les quería mostrar. Sería esto de la compra de los mapas. ¿No? Que bueno. Estos los desbloqueas con asesinatos. Pero después llega el punto en que ya te quedas sin nada que jugar. Por decirlo así. ¿No? Y pues si quieres seguir jugando. Creo que tienes que comprar estos mapas. De hecho aquí te lo pone. Paga y desbloquea. Pero aquí viene mi pregunta. Si ustedes ya compraron uno de estos mapas. Este. Déjenme aquí la respuesta abajo en los comentarios. Es que pasa. Si pago por este. Estoy pagando solamente por este mapa. O estoy desbloqueando ya todos. Porque el precio tampoco se me hace muy caro. Pero tampoco muy barato. O sea. Básicamente te lo están cobrando. Como al precio de uno de los juegos de aquí de Google Play. O sea que me podría comprar con. Solamente comprando este mapa. Me podría comprar otro juego. Así que como que siento que está un poquito caro. Y si solamente es por un mapa. Como que no conviene. Aunque el juego como les digo. Me está gustando bastante. Y pues tal vez hasta me animaría. En comprar alguno de estos mapas. Pero. Si ustedes me dicen. Makoto. Este. Yo ya compré este mapa. Tal, tal, tal. Solamente es un mapa. Como que siento que no vale mucho la pena. Pero si me dicen. Bueno. Es que desbloqueas a todos. Eso estaría genial. Aunque yo creo que no va a ser así. Creo que simplemente estarías pagando por uno. Que creo que es lo que se me hace más lógico. Así que bueno. También. Creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado este video. Ya saben. Si es así. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad. Se los agradezco bastante. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.